El 16 de junio se realizó la muestra el día que bombardearon Buenos Aires, organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La instalación cuenta con obras alusivas de Miguel Rep, Daniel Santoro y Nora Patrich, la artista plástica que realizó el monumento que conmemora a las víctimas situado en Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno. A mí recordar el 16 de junio está todo relacionado, o sea, el pasado no es solo pasado, el pasado creo yo que es presente y es futuro. Yo cuando me fui al exilio en mi vida soñé que iba a volver. La verdad que era siempre una esperanza, por supuesto, ¿no? Pero que si volvía lo que menos, menos me iba a imaginar que íbamos a volver a la realidad que estamos viviendo como país. La muestra recuerda los 60 años del ataque de aviones de la Marina a Plaza de Mayo, que dejó casi 400 víctimas fatales. Lo que nosotros queríamos hacer era llamar la atención en el conjunto de los estudiantes de escenas de la historia argentina que sucedieron y que hoy parecen increíbles, porque por suerte ese nivel de violencia no lo volvemos a tener después de la reconquista democrática del 83. El evento contó con la exhibición del documental El día que bombardearon Buenos Aires, del director Marcelo Goyeneche. El cambio que se ha dado en estos últimos años es impresionante en la recuperación de nuestra propia memoria histórica. Y que se dé en una universidad y que se dé para jóvenes estudiantes me parece que es lo mejor que le puede pasar a la película y es lo que más me gratifica a mí, poder llevársela a una generación que desconoce estos hechos porque se lo han negado sistemáticamente y creo que les abre la puerta para que cada uno pueda indagar sobre esto y sacar sus propias conclusiones. La jornada culminó con una charla-debate en el que participó, además de Goyeneche y Patric, el sociólogo e historiador Roberto Bacchetti, autor del libro Documentos de la Resistencia Peronista. La actividad se desarrolló el miércoles 17 de junio a las 16 horas en la Sala de Consejo Superior.